Hola, te saluda el siervo Alex Ramírez, esperando que Dios pueda estar con cada uno de ustedes. Hoy quiero compartir una reflexión muy importante que tiene que ver con la obediencia como fruto del amor hacia Dios, y no la obediencia para la salvación, porque entonces la obediencia para la salvación sería entonces salvación por obras. Y la palabra del Señor dice, no por obras, para que nadie se gloríe, porque por gracia sois salvos. El libro de San Juan capítulo 14, versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y es eso lo que precisamente quiero dejar en claro para cada uno de nuestros amigos y nuestros hermanos. Que la salvación no es porque tú obedeces, la obediencia es porque tú amas a Dios. Y si tú amas a Dios, vas a estar dispuesto o disponible para poder servir, para poder amar y para poder obedecer a Dios. Queridos amigos y hermanos, el obedecer su santa palabra no es cuestión de salvación, es cuestión de amor hacia nuestro Dios Todopoderoso. ¿Sabes por qué? Porque Él nos amó primero. Y como nos amó primero, Él hizo todo para que tu salvación pueda estar asegurada. Que nosotros no hagamos las cosas por alcanzar la salvación, sino que nosotros podamos hacer las cosas, podamos obedecer y hacer su voluntad como un fruto de ese amor que tenemos hacia nuestro Dios Todopoderoso. Ánimo en el Señor, sigue hacia adelante y que tus pies, tus manos, tus ojos y todo pueda estar en la dirección correcta haciendo la voluntad de Dios. No para alcanzar la salvación, sino porque el Señor ya te ha salvado. Que Dios te bendiga, ánimo en el Señor.